Profunda conocedora del mundo de la fotografía, investigadora visual y productora cultural. La nuestra tercera conversa es con la Elena Vélez Olavarría, exdirectora del Festival de Fotografía Documental de Barcelona Dogfield y la actual embaixadora del ArtFotoBCN. Atene las nuestras preguntas desde Londres. En estos momentos, como estoy haciendo uso de la imagen y de la fotografía, sobre todo como un cuaderno de notas, estoy utilizando la fotografía de manera a veces más consciente, más inconsciente que otras. Me gustaría pensar que todos estos apuntes en este momento me servirán en perspectiva para entender mi mapa emocional y vital actual, que como en sociedad también es algo incierto y algo confuso. Entiendo que la fotografía puede servirnos para entender nuestro presente y quizá construir nuestro futuro colectivamente. pero inevitablemente también me está invitando la fotografía unirla a una reflexión, a una investigación que estoy realizando en lo profesional sobre la noción del hogar, ¿no? A un estado mental y algo emocional que quizá hasta ahora no lo había vivido de manera tan oscura. No sé si utilizar esta palabra, ¿no? Pero ver perspectivas diferentes sobre la idea de la construcción de lo doméstico, ¿no? O de la experiencia de lo doméstico. Creo que en el estado actual de confinamiento la imagen puede tener un papel súper importante y activo en la creación de ese archivo plural, ¿no? De experiencias colectivas y tal y como te decía, ¿no? Que también nos entiendan en perspectiva, entender mucho mejor nuestro presente y quizá hacia dónde vamos, ¿no? Ese relato de miradas, voces plurales que a veces también se trabajan con imágenes tipo cliché, ¿no? Entonces, estos espacios de encuentro, de contacto, de afecto que han dejado de existir temporalmente se están transformando hacia otras plataformas. Yo creo que es un momento interesante también para volver a reflexionar y repensar en lo que entendemos como cultura y que quizá las líneas de actuación y de trabajo seguirán siendo similares, ¿no? Representación, accesibilidad, diversidad, interpretación. Y confío en que los retos que nos presenta la pandemia o esta crisis económica, social, sanitaria, nos ofrezca un espacio de posibilidades, de posibilidades para construirla, repensarla, reflexionarla y pensarla colectivamente. No sé, entiendo la cultura, los espacios culturales también como un espacio para reflexión, el aprendizaje, el encuentro, pero sobre todo la conversación, ¿no? Espacios de diálogo. Y ese debería de ser un poco el objetivo principal, que sirva existiendo como tal. O sea, hace poco leía un tuit que me pareció muy interesante, ¿no? De Iván de la Nuece, en el que comentaba que ojalá en la pospandemia se vuelva a tener la importancia del cómo sobre el qué, ¿no? Y que la crítica recupere el terreno perdido ante la noticia. Pues me parecieron palabras interesantes a repensar, cuestionarnos mucho los modelos que hemos estado siguiendo en el pasado.